Hola, buen día amigos. Bueno, el día de hoy les quiero presentar una promoción súper especial para todos los que tienen cuenta en NXM y bueno, pues en especial para nuestros referidos. Ustedes entran a su acceso a usuarios. Aquí les voy a mostrar cómo. Únicamente ponen su ID del MetaTrader 4 y la contraseña con la que se registraron y le dan acceder. Y aquí ustedes ya se encuentran en su acceso a usuarios y aquí dice promociones. Varias promociones y eventos y dice nuevo. Aquí se encuentra una promoción que es un circuito de velocidad y aquí vienen los requisitos para poder participar en la promoción. Entonces, primer premio y aquí vienen qué requisitos deben de cumplir. Hacer un depósito de 100 dólares y operar un lote estándar o 100 micro lotes. Debe de ser en Forex, en oro y en plata. Si ustedes hacen operaciones en otros instrumentos no cuenta. Únicamente Forex, oro y plata. Y aquí dice que, bueno, la oferta finaliza en 18 días. Registrar. Le damos clic en registrar y se abre esta ventana que dice promoción circuito de velocidad XM para Latinoamérica. Entonces, esta promoción es entre el 16 de septiembre y 14 de octubre. Se invita a todos nuestros clientes nuevos y existentes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Para poder participar en una promoción exclusiva donde nos están ofreciendo la oportunidad de ganar 45, 45 entradas para la gran carrera de México en el sorteo especial de XM. Es un sorteo para participar en este circuito de velocidad. Entonces, si a ustedes les gusta la velocidad, los autos, bueno, se registran y le dan clic en registrar. Muy fácil, dice la inscripción ha sido exitosa, su registro se ha completado correctamente. Y aquí nos llega un correo electrónico que dice que verifiquemos. Entonces, nos vamos a nuestro correo electrónico. Bueno, ya una vez que entramos a nuestro correo electrónico, nos llega este que dice registro correcto promoción circuito de velocidad. Y ya nos dice que nos hemos registrado correctamente. Pero para poder participar en el sorteo especial de XM, debemos de cumplir los siguientes requisitos. Desde el día que nos registramos hasta la fecha del evento que es el 14 de octubre. Entonces, para ganar una de las 15 entradas VIP para las prácticas del viernes, debemos de depositar 100 dólares o su equivalente en nuestras cuentas reales, ya sea de MT4 o MT5, y operar mínimamente un lote estándar. Y para ganar una de las 15 entradas VIP para las clasificaciones del sábado, entonces nuestro depósito debe de ser mínimamente de 200 dólares o su equivalente en nuestras cuentas de MT4 o MT5, y operar dos lotes estándar. Y para poder ganar una de las 15 entradas VIP para la carrera del domingo, entonces nuestro depósito debe de ser mínimamente de 300 dólares y operar tres lotes estándar. Entonces, bueno, ya una vez que nos registramos, entramos a nuestro acceso a usuarios y hacemos nuestro depósito. También dice para conocer más detalles, hagamos clic aquí y nos lleva a nuestro acceso a usuarios. Y bueno, aquí nos está poniendo la promoción. Dice que debo de depositar mínimamente los 100 dólares y hacer un lote estándar. Entonces ya cumplí, aquí dice que ya cumplí con un requisito y falta el siguiente. Vamos a ver el procedimiento. Primer premio, 15 entradas a las prácticas. Segundo premio, 15 entradas a la clasificación. Tercer premio, 15 entradas a la carrera VIP. Entonces, ¿en cuál deseo yo participar? Aquí ya cumplí el de las prácticas. Entonces, si yo deseo ir a la carrera, debo de darle depositar aquí y operar tres lotes estándar. Entonces, bueno, pues podemos depositar por Skrill. Depositamos los 300 dólares. Y listo, ya tenemos nuestro depósito. Vamos a ver qué nos marca ahora el procedimiento. Ok, entonces ya tenemos. El depósito de los 300 dólares ya únicamente es hacer estas operaciones de tres lotes estándar a la fecha que me marca. Debe de ser Forex, Oro y Plata. Entonces, tenemos hasta el 14 de octubre para completar estos tres lotes estándar y poder participar en la carrera. Bueno, amigos, entonces ya saben, XM nos está invitando a este circuito de velocidad. Y lo único que tenemos que hacer es registrarnos y hacer trading, que es lo que más nos gusta. Esta promoción es exclusiva para Latinoamérica y viene nuestro acceso a usuarios. Pues ya les expliqué aquí todo el procedimiento. Aquí les voy a dejar el enlace para que entren a su cuenta, a su acceso a usuarios y se puedan registrar y puedan participar en esta promoción. Si son nuevos, también les voy a dejar el acceso para abrir una cuenta de trading en XM y también puedan participar, ya que esta promoción es para todos, para los que recién están iniciando y se van a inscribir, como para los que ya están en XM. Entonces, bueno, aprovechemos todas estas promociones y todos estos premios que XM nos da. Aquí ya hemos ganado nuestros pases, nuestras invitaciones a la cena de gala. También recibimos premios de mil dólares para hacer trading, que eran completamente retirables o si deseaban hacer trading, también podían hacer trading. Y toda esta promoción, este sorteo lo transmitimos en vivo para todos nuestros referidos. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, ya saben que nos pueden contactar por la página de Facebook. Aquí les voy a dejar el enlace para que nos contacten cualquier duda. Recuerden darle clic al video de me gusta y suscribirse en mi canal. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.